Música De ese hogar, un amor a su nade Que va a ser lindo, va a ser su amor Sombras que doan, se oa lento el transforma O arno un incerto mece Voces que son, as pegadas de un tempo Ego de doces, o por descargará Ay la lelo, ay la la, ay la lelo, ay la la Ay la lelo, ay la lelo, ay la lela Ay la lelo, ay la la Ay la lelo, ay la la Ay la lelo, ay la lelo, ay la lela Ay la lelo, ay la lelo, ay la lela Ay la lelo, ay la lela Amén Cando toparemos ruidas envoltos Nos fumes, nos nubres, do bosque de mar E o mar enfeitizado por las sombras que hay de verse Na última noite, noite de lugar Soños galopando, rachando silencio Y avendo a su día acordes de hablar Ay la lelo, ay la la Ay la lelo, ay la la Ay la lelo, ay la la Ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo La, la, la La, la, la